El mundo de los mayores puede ser grande y también muy aburrido. Ojalá hubiera un mundo hecho a nuestra medida. ¿Y si pudiéramos hacer un mundo en la escala de los niños? Un mundo visto con una perspectiva diferente, más pequeña y, por supuesto, más divertida. Este es un lugar habitado por niños y en él podemos encontrar de todo. Desde auténticos profesionales de la aviación, servicios de emergencias, expertos en comunicación, amables dependientes y hasta el mismísimo alcalde. Esto es Micrópolis, una ciudad de verdad donde los niños aprenden a desenvolverse en un mundo de adultos, pero hecho a su medida. En Micrópolis hay todo un mundo por descubrir. Aquí los niños aprenden lo que ven y experimentan en primera persona. Esto es el Universo Micrópolis, un proyecto global y en expansión de ocio educativo que permite enseñar a los niños valores esenciales mientras juegan, imaginan, exploran y participan.